El barrio, principalmente La Libertad y también otro barrio cercano, se están cortando acá la ruta 62 en Rivadavia por este hecho que ocurrió ayer. Para recordar, a las 18.30 entonces, un automóvil, en un automóvil Chevrolet Aveo, venía Aníbal Balmaceda, de 67 años. Cuando llegó a este lugar, a pocos metros de acá, atropelló y mató a una nena de 4 años que se encontraba por cruzar esta ruta provincial. El hombre venía con 2,31 de alcohol en sangre y a partir de eso el reclamo de los vecinos por la seguridad en la zona, por los accidentes, porque no hay nada que frene la velocidad. Si bien hay medidas, como por ejemplo vemos que es una curva, vemos que acá hay una línea amarilla, que después tenemos otra línea amarilla acá en la división con la ciclovía. Sin embargo, los vehículos no respetan la velocidad máxima, que por zonas es 20 kilómetros por hora, en la zona donde ocurrió el accidente. Y un poquito más allá, cerca del colegio, también entre 20 y 40, lo dice un cartel acá. Vamos a escuchar, si les parece, el testimonio de Pamela. Sí, sí, perdón, te interrumpí, pero otra vez digo una persona con una enorme cantidad de alcohol en sangre, porque estamos hablando de una persona que ya está por cuatro veces superando el máximo permitido y se sube a un vehículo en ese estado a conducir, provocando una verdadera tragedia. Cambia la vida de dos familias, la de la familia de la nena y la familia del conductor también. Todos decían que la nena venía sola, incluso en los diarios de Santa Rosa, están diciendo que la nena estaba jugando a orillas de la calle. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Qué pasó? Ellos hacían media hora que llegaban de Córdoba, de vacaciones. La nena más grande, que ya tiene 10 años, sabe cruzar la calle. Silvina, la del negocio, siempre sale a verlas cuando cruzan. ¿La más chiquita cuánto tiene, la que murió? La que murió cuatro añitos. Siempre se agarraban de la manito, le llaman carpeta asfáltica porque pertenece a la ciclovía. La levantó sobre la ciclovía a la nena. ¿No sobre la ruta? No, la nena estaba a un paso sobre la línea amarilla, la levantó de ahí y cuando mi ahijada, Xiomara, la quiso agarrar para atrás, la levantó. Incluso los gomones de la chiquitita quedaron sobre la ciclovía. ¿No se soltó de la mano de la otra nena? No, no. Incluso, como pueden ver, hay una vuelta grande, que si este hombre venía alcoholizado, porque venía alcoholizado, se puede ver fácilmente que si venía a más de 100 kilómetros, no la puede ver a la niña sobre el costado. No hay forma. ¿Qué necesita la familia? ¿Qué quieren decir? Que se haga justicia, que no lo dejen libre, que hagan algo. Hay reductores de velocidad que no sirven. Que hagan algo. Hoy le pasó a mi sobrinita, mañana le puede pasar a cualquiera, a un abuelo, a cualquiera. Nosotros juntamos más de 200 firmas, acá el vecino fue lo que presentó, hicimos reuniones, pedimos reductores de velocidad, hablamos de burro. La contestación fue que por una ordenanza municipal no se puede alterar la ruta. Nos colocaron estos divisores de carril. ¿A qué es contante? O es un perro o es roces, porque justamente está la salida del barrio, donde es una curva. Y lamentablemente hemos tenido que esperar a que llegara esta tragedia tan grande como es la muerte de una criatura inocente. Nosotros venimos hace mucho tiempo reclamando y no nos pensamos mover de acá hasta que alguien de alguna autoridad dé la cara. Porque acá no se ha presentado nadie. Nosotros venimos desde anoche pidiendo a ver si alguien se presentó. Acá no ha dado la cara ni el intendente, ni ningún concejal, ni ninguna autoridad de vialidad provincial a darnos una respuesta. Aunque sea lo que necesitamos es un domo o un fotomulta que vea el exceso de velocidad. Porque no solamente los vehículos chicos pasan, los automóviles pasan rápido, sino los camiones. Hay camiones que son muy pesados y pasan a una velocidad impresionante. Y no es decir solamente el día viernes, sábado, domingo o pasan alcoholizados. Es contante. Verdaderamente esto, lo de la velocidad es todos los días, se vive todos los días.